tenemos otro regalo pero ahora es de parte de la misma persona que le mandó su ropita es la misma persona que le mandó la ropa para la ropa es José Romero González él fue quien le mandó la ropa a ella y entonces... aquí cae agua aquí cae agua adentro no cabe adentro no cae adentro no? adentro no? vean muchacha como cae el agua todo lo que se den cuenta esto es adentro de la casa mi tío va a salir de allá porque quiere venir para acá porque allá está pagando muy caro donde? allá abajo mi tío Carlos ah mi tío? ajá y para donde se va a venir? para acá pero le van a dar donde? sí la de la lana la de la lana la de corredor ajá pero no tiene nada ahí ay vaya pero ustedes con que se van a quedar sin corredor? le van a poner el mail un mail así como allá? sí para comprar pero a él le dan permiso para vivir ahí? si le dan permiso? ajá tiene bastantes cosas también tiene bastantes ajá hasta donde vive? hasta allá por el puente o hasta allá vive? ajá allá el bien y ahorita que no hay trabajo? ya van hasta las 5 años está pagando ese está caro si si ajá de renta? ajá y solo para la casa va mejor que el hecho que está para él no bueno ahora si continuamos con la siguiente persona vamos a ver acá la bolsa tenemos a la siguiente persona que se le va a hacer entrega digo de la siguiente Jackie yo lo voy a sacar a rojo porfa no 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 aquí viene bueno entonces compramos algo hecho también para la niña ya que pues para chiquito él y ella no no lo compramos porque ya no ya no lo sacaste entonces como a la lionza también y a la niña no le han comprado también o no le han dado entonces eso lo viene para él y para él y una morada para ella y una para la niña chiquita no entonces la hacemos entrega la hacemos entrega veamos nada más lo que le trajeron a las niñas la gran angélica la gran angélica ya recibió la vez pasada su rocita ahí lo tiene en cuenta ven joven de paquetes y este es para la chiquitilla la erica es para la chiquitilla vean vean este se parece el cortito que tiene la mamá en algún video dijeron que la mamá no está poniendo la ropa de la niña pero no vean aquel viejo es el mago entonces no levantemos los bachos porque no voy a hacer que la mamá de la noche que quiere entonces le van a hacer entrega de los pantalones marciales hay pantalones para todos para ellos bravo a Diosa bravo a Diosa este es para como te llamas Juan 26 es para Juan son dos pantalones Juan parate allá ve para enfocarte con tus pantalones que ya no puedo chiquitilla salen para allá ustedes ven siguen los lobos ya ok tenemos aquí aguantos y dos pantalones nada más y nada menos ahí están ustedes calidad si te van a quedar o no? si ah son para ahí ajá ok ahí está estos son para ir a pasear cuando nos alcanza a pasear se va a comer si te quedan muy grandes no vayas a agarrarlo nada más muy grande pero no es así voy a ver ajá se quedan si le quedan dale vuelta ya le quedo dale vuelta mira mira le quedó adentro del pantalón y listo ajá ok aquí tenemos la siguiente es para Johnny para Johnny para Johnny para Johnny y sus dos playaditas que están ahí caliente hay que venir encima del pollo si las medimos atrás a ver si te quedan esta es para mi cabalita le quedo esta me la vas a regalar dos casoncillos dos y dos este es chulliveo ahora me decía que no es calcón tratamos de que nos alcanzara para estos cuatro ok como sigue? la leonza? tu ropa la vamos a guardar bien lista la leonza es bien diferente a todas es bien calladita miren la tele ah si la tele ah todavía hay más si la tele la marca la telsa la telsa la de color verde ok amigos la yaqui va a traer una tele que se les va a hacer de entrega a ellos este ellos van a reunir una tele este muy bonita por cierto mostrala yaqui mostralo no no ahí estamos bajo el agua le llevamos esta tele a ellos ok muy bien estamos bien? paso adelante paso adelante paso adelante ok este es un regalo de parte de quien? para Toniel Ramos es que es para la para ella? para quien? para la alianza? para Juan Angelica Juan mira venga agarra la tele toma agárrala así ves que te mire quiero tomar una foto quiero tomar una foto ahí vean nada más bajo la lluvia recibe una tele Juan Angelica la niña que siempre está haciendo algo así que contenta si nada te gusta como te sentís Juana? que te regalamos una tele Juan Angelica usted pinta ¿o si? si la que tenía que paso? todo ella sirve? si ah pues este es un regalo mas grande ya es juana mira para allá no sé pura por trabarlo una foto ahí va a ver con esto va con América ahora van a poder ver t el de mas calidad mira yo creo que es mas grande si el mas grande es porque es el de 32 ah solo la tele dividida y las discas ah si aquí no llega el saldo no llega pero tal vez cuesta muy caro al mes casi son 5 chales al mes mira la Erika ya se hició la Erika ya le pusieron el ropa a la Erika mira el cabalito ay muchachos yo tengo buena mano para comprar ropa gracias a ella este quien se lo mandó González Juan mira pues esta tele te la regaló un señor ¿cómo se llama? Otoniel Ramos puedes decirle unas palabras a Otoniel Ramos para él, no sé decirle gracias por mi tele o algo que quieras decirle ¿cómo te sentís? pues gracias por mi tele ¿estás contenta? puedes hablarle en en cachiquel, en lengua decirle gracias por la tele Otoniel Ramos estás muy contenta decirle ¿estás contenta? yo soy un tel ¿estás muy contenta? ¿estás contenta de ti? ¿estás contenta de ti? no ah, en lengua es diferente ok bueno Angélica todos estos regalos los teníamos pendientes lo que pasa es que no podíamos ir solo por la tele o solo por una ropita entonces lo fuimos juntando y si muchas personas se preguntarán porque siempre nos atrasamos en las cosas como bien lo dijiste vos de que por una cosa también simplemente no podemos salir mucho con lo que es para la nueva porque por la enfermedad va entonces si vamos a ir vamos a ir por algo porque vamos a tener muchas cosas las cosas se nos atrasan pero mil disculpas para todos y acá está toda la bendición para esta familia y espero que siga Dios bendiciendo a cada uno a cada una de la familia ¿verdad? ah, sí ok chiqui hay otro regalo para la Juana Angélica hay otro regalo para la Juana Angélica tú chicas Juana Angélica vamos a ver qué le mandaron a la Juana Angélica ya ves Juana Angélica esto es porque te dieron trabajando bastante lavando ropa lavando trazos eso es como un premio un regalo tuyo ¿cómo se haces? por todo lo que haces porque irás a tu mami cuidás a tu hermanita aprendes ¿y es chiqui? ella está aprendiendo cuidado que me estoy mojando este, Reina López Reina López 400 que chicas es para la Juana Angélica ah, para la Juana directamente sí, para ella ok amigo hacer así el chiqui porque estoy mojando ok Maná Angélica mostralo para la cámara son para ella gracias mostralo ok la nena está recibiendo 400 que chicas de regalo gracias Reina López Reina López muchas gracias Reina López gracias la nena ha recibido una televisión y 400 que chicas una bicicleta y una en la tele ¿no le dijeron para qué? no es que lo había mandado para de la diálisis pero como ya no está en ese caso entonces no tengo que volver a ella oh bueno es del cilindro que diga ah, del cilindro ajá oh ya, ya, ya vaya, está bien nena este dale, decirle gracias a Reina López Reina López ella te lo mandó gracias ¿qué vas a hacer con eso niña? ¿qué vas a comprar? compro mis cosas y para compartir con mis hermanos ah, vas a compartir con tus hermanos qué bonita es qué bueno qué bien que empiezan sus hermanos ah, sí ella puede comprar golosinas sus jugos también para ellos ok, ¿tenemos algo más chiqui? sí, la entrego ok una vez solo entrego ¿y esta para qué viene? para la chiquitita a la chiquitita también entonces no voy a perder para este lado porque se le olvida el nombre de ella la chiquita tenemos a la pequeñita que va a recibir un regalo este creo que es para sus vitaminas porque la vez pasado la vieron bien este, desnutrida ahorita se está recuperando la mamá ya la ha llegado le ha hecho algunos chequeos pero le recomendaron vitaminas ¿verdad? doña María ¿y está le dando vitaminas a ella? ¿verdad? sí, le está dando vitaminas oh, qué bueno entonces como la niña se está recuperando y usted ya le hizo algunos chequeos ellos quieren que le siga comprando más vitaminas por eso mandaron esta ayuda este, nos mandaron para hacerles el examen ¿verdad? pero como ella ya le había hecho los chequeos entonces lo que ella necesita son vitaminas entonces para la persona que envió esto ¿quién es? Carolina Ramírez Carolina Ramírez estamos aquí con doña María listo para hacer la entrega mandó 772 quechales 772 quechales para que le compre leche o algunas vitaminas a la nena porque esta ayuda yo no tenía de que rato pero como no teníamos la oportunidad de venir a entregarse entonces aquí está doña María para la nena y muchas gracias Carolina Ramírez gracias ok, muchas gracias algo que le quiera decir a Carolina Ramírez con la maría gracias a ella que nos dio esta ayuda para la nena yo ya no puedo comprar como ya no tengo pizza ya no se puede ya no se puede ¿qué le ha comprado ahorita o qué le está dando? pues ahorita le estoy dando todavía el enlijarado como tiene todavía un poco ¿tiene un poco todavía? sí, tiene ¿por qué? no, compré otros dos brazos y ya terminó uno hay otro todavía y ese le estoy dando ahorita le tienen que comprar leche porque cuando estando a esa edad necesitan una leche especial para que estén bien fuertes bueno, ¿teníamos algo más? ya no ya no ya no y gracias a todos los presentadores gracias fueron varios lo unimos con eso de llegar recuerden que si también nos atrasamos fue porque estábamos en el caso de don Alejandro y de Rambito que la verdad Rambito ahorita es este prioridad porque esta lluvia que está caiendo les afecta a ellos don Agustín ¿algo que quiere decirle a la gente por ahí por todos estos regalos a su familia? bueno, gracias a Dios fue que me mandaron esto gracias los pobres pues que me están ayudando y aquí aparte de Guatemala casi no hay mucho trabajo pero es que no se gana mucho de trabajo ahorita sí, está descansa el trabajo pero gracias a Dios pero Dios que le dan más bendición a los pobres gente que me ayudan sí pues esperemos en Dios que los sigan apoyando ¿verdad? sí y ustedes siempre trabajando ¿verdad? que sean humilditas eso es lo bueno mire que caballos venimos cuando la lluvia llegó al tiempo sí fue hombre bueno ¿ahora ya no van a ir a trabajar o todavía van a ir? sí, ahí están mis dos mozos todavía o todavía va a ir sí ooooh después tiene que ir a ver sí pues tiene que ir a ver bueno amigos y amigas vamos a ver este video por acá venimos cuando llamaría tus hijos recibieron bicicleta televisión ropa dinero y ¿qué más? bicicletas de todo bicicletas de todo así que dejamos esto por aquí vean nada más cómo se ve esto parece una venta de bicicletas de las buenas entonces con pachón para los que vean vean chupachón de agua para amarrarlo para cuando lo dejen todos lo vean entonces dejamos esto por aquí y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima entonces adiós 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 adiós